No lo oigo La baby es fina pero escucha trap Me envío una foto sexy con el link de Google Maps Pa' llegarle Yo sé que tú quieres probarme Tú quieres encerrarme Las mujeres, las mujeres conmigo Esta nena no te sale gratis Te tiene que joder pa' bajarme ¿Qué puedo ser tu baby o tu chica nazi? Como quiera que la ponga a mí me sale fácil Me paso todos los días chequeando tu foto Serás el autor de los corazones rotos Mi paga con cualquiera que quiera la voto Obrego con menudo, súbete a mi moto Oh, 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 oh Oh, na, na, na Oh, na, 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 eh Amante es una noche Oh, na, na, na Oh, na, na, na Tú la mujer es un amigo Oh, na, na, na Oh, na, 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 eh Amante es una noche Oh, na, 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 oh, na, na, na Tienes lo que me gusta Tu pasa una noche conmigo Lo malo no me asusta Y es que tú Tienes lo que me gusta Tú me dices Todo el mundo conmigo O na na na, o na na na, I'm a teammate. O na na na, o la na na, tu te hey. O na na na, o na na na, hi. I'm a teammate no. O na na na, o la na na, tu te hey, how we go. Hey. 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 Es verdad que la adrenalina aquí se siente increíble, de que mi corazón está todo lo que da. Este tema, ustedes lo hicieron número uno, este video es el más visto. Tanto así, que a todo el que no está viendo por televisión en este momento, no va a ver aunque se sienta. No, no, quieres remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo. Oh, no, no, que no se te apague la situación, yo no te dejo plantao' que yo voy el camino, amor. Que yo quiero, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pillamos, sin pillamos. ¡Amigo! Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pillamos, sin pillamos. Vuelve con todo mi secreto a tu almohada, mientras tanto hagamos videollamada. Vuelve con todo el público, mostrando todo todito, cuando llegue el espalda, estamos en la cama. Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir. Yo no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir. Yo no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama. No los oigo. Pijama. ¿Cómo dicen? Si tú me llamas, nos vamos. Maduro. Que los oigan. Pijama. Si no hay teatro, deje el drama. Enciéndeme la llama. Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama. Hoy hay toque de queda. Seré tuya hasta la. La pasamos romati, sin piloto automati. Botamos el mano al tamo, viajamos el cannabis. Siempre he sido una lama. Pero soy una perra en la casa. Así que dale. Pum, 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 pum. Ponle fuego a misas. Son, 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 son. Chocato eso con mi bombom, bombom, bombom. Perdemos el control pa' ganar a los dos. Así que dale. Pum, 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 bombom. Ponle fuego a misas. Son, 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 son. Chocato eso con mi bombom, bombom, bombom. Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, no quedas marido Sin pijama, sin pijama Hoy no vamos a dormir, baby Hoy no vamos a dormir Yo no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Los amo Este es un sueño Déjeme ponerme cómoda Soltar la cintura un poquito Como nos preparamos la dominicana Porque como he mencionado anteriormente Para mí es un honor, un honor, un honor Que mi primer tema como solista Haya sido en un tema de nosotros Un ritmo tradicional Y qué mejor que la bachata No me tires así Que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer Amado mío, desde hace tiempo Que yo fui quien fallé Y hoy me come el remolimiento ¿Cómo dice? ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo lo pierdo Por siempre Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Presento en lo suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir Yo no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentir Al jurarte que él ya fue agua pasada Y que no pienso en él Cuando estamos a solas amándonos Y que he borrado sus huellas Y olvide su voz Mentira ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo lo pierdo Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ay dime piensa Ay dime piensa Ay dime piensa Ay dime piensa Ay Dios 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 ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuelve ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo lo pierdo Por siempre Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Él ya tiene a otra Él ya tiene a otra Es tanto lo suave Así como hacemos nosotros ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mi país Mi tierra Mi país Mi tierra Mi país ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Más ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? este tema, pero que le llegue al corazón desde aquí. Gracias por la oportunidad. Vámonos. Suavecito conmigo. Miento de lo que estuvimos pensando de lo que estamos haciendo me llamo, me llamo. ¿Cómo? Tú me robaste el corazón como un criminal. De mi yo no puedo negar. Esto que siento por ti no puede ser legal. Criminal. Incriminal. Tu estilos un trope, mi muy criminal. Criminal. Incriminal. Criminal. Cris criminal. Tu estilos duplo, mami. Muy criminal. Criminal. Cris criminal. Ya tú me miras como que te pongo mal. En eso ya puedo observar lo que tu mente puede. Me miras como que se me da porque tiene su plan. Demasiado de cris criminal. Si me la no le pito por ahí que solo la mire. Y se ponga así salvaje. No con cortante. Deja que la pinta ya que se sube el traje. Miento. Y te digo que en ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo, pero me salió ocupado. Conmigo. Tú me robaste el corazón como un criminal. Pero yo no puedo negarlo. Esto que siento por ti no puede ser. Ah, 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 ah. Criminal. Cris criminal. Naturo, que no lo oigo. Osuna no lo oye. Criminal. Cris criminal. Ah, 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 ah. Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver Tú me encantas, yo no te puedo mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Sin mala maña, la cosa se lo extraña No te acidilla, mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal Tan lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un plan demasiado de criminal Gracias, mi gente, República Dominicana Gracias, República Dominicana